¿Has escuchado acerca de la gran contaminación en N. el Cañón del Sumidero, ubicado en el estado de Chiapas, México? Es una maravilla natural que se erige como un símbolo de la biodiversidad y la riqueza paisajística de la región. Sin embargo, esta impresionante garganta, cuyas paredes alcanzan alturas de hasta mil metros, enfrenta una grave amenaza, la contaminación. La contaminación en el Cañón del Sumidero proviene de diversas fuentes, siendo la más significativa el río Grijalva, que lo atraviesa. Este río arrastra consigo toneladas de basura y residuos sólidos urbanos, que incluyen plásticos, vidrios y metales. La contaminación también es exacerbada por los desechos industriales y agrícolas que se vierten sin tratamiento adecuado, introduciendo sustancias químicas tóxicas en el ecosistema. El impacto de la contaminación en la flora y fauna del Cañón del Sumidero es devastador. Especies endémicas y en peligro de extinción, como el cocodrilo de río y el mono ahoyador, ven su hábitat reducido y contaminado, lo que afecta su supervivencia. Los desechos plásticos, en particular, son una trampa para muchas especies que los confunden con alimento. A pesar de la gravedad del problema, hay esfuerzos significativos para mitigar la contaminación del Cañón del Sumidero. Organizaciones gubernamentales y no gubernamentales, junto con la comunidad local, han implementado programas de limpieza y educación ambiental. Proyectos como Limpiemos el Grijalva, buscan recolectar basura del río y sensibilizar a la población sobre la importancia de mantener limpios estos espacios naturales.